Ya están los datos del día. Un comienzo vertiginoso cada tarde a las 17, la hora señalada, hora 17 de este martes 1 de junio. ¿Qué dicen los datos hoy? Casos confirmados en las últimas 24 horas, registrados en el sistema, en el SISA, el Sistema Integrado del Ministerio de Salud Nacional, 35.355 casos aumentan. Ya está el doctor Claudio Weisburg, que es nuestro doc de la mesa, que nos va a ayudar. En un ratito hago un punteo con lo principal y hacemos una primera bajada, una primera lectura. Casos confirmados, 35.355. Testeos aumentan también. Bien, ¿aumenta? Aumenta. Veremos el grado de positividad. 107.697 testeos hechos en las últimas 24 horas. Fallecidos. 641 fallecidos registrados en las últimas 24 horas. Hago un paréntesis. Hay provincias que están, es duro el término, blanqueando fallecidos de enero y de febrero. Sí. El retraso que hay en algunas provincias, en la información que se carga en el día a día, pueden tener relevancia estadística, como el caso de Formosa, donde pidieron 5.000, una actualización de 5.000 casos un día, 5.000 casos al día siguiente, o no. Pero tenemos que decir que este es el gap, este es el delay, esta es la demora, en algunos casos. De un sistema que hemos señalado acá, cada tarde es muy deficiente. Que no han sabido perfeccionar, ponerlo online como corresponde a lo largo de toda la pandemia. No obstante, esta cifra es relevante porque viene marcando una tendencia, un promedio, que se da y tiene mucho que ver con este otro dato, aquí abajo. 7.417 camas de terapia intensiva en todo el país ocupadas por coronavirus. Permítanme enviarle un gran abrazo a un amigo, a Jorge Giacobbe, analista político, encuestador. Murió su padre, Jorge Giacobbe, amigo personal, un hombre que me ayudó a entender la política y a los políticos, desde hace o a lo largo de 20 años. Murió por COVID, tenía comorbilidades. Murió un capitán Sarmiento, allí fue hospitalizado hace un tiempo y estuvo luchando, luchando, luchando. Un abrazo al querido Jorge. Cierro el paréntesis. Doctor Claudio Weisburg. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Una primera lectura de estos tres elementos. Casos confirmados del día, cantidad de testeos y fallecidos. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, Pablo. En principio tenemos aumento de casos, aumento de testeos, claramente los testeos del día aumentaron, los positivos también. Pero el punto importante, me parece, es el aumento y el aumento del número de camas de terapia intensiva como dato más importante. Porque el número de fallecidos es importante, pero el número que sigue en aumento, ¿no? De las 7.325 que cerraba mayo ayer, con estas 7.417, son un punto en donde la cuerda para tirar que quedan de terapia es un punto sumamente frágil del sistema. Claro. Hemos cerrado mayo ayer, el peor mes de la pandemia. Después tenemos una placa que vamos a mostrar con Claudio. El peor mes de la pandemia en la Argentina ha sido el mes de mayo. Y atención, porque esto está obligando a que el gobierno plantee que junio debe ser bisagra. Por eso hay aprontes, por eso hay un nerviosismo en tratar de pulir lo que no se hizo a lo largo de toda la pandemia. Vacunar con las vacunas que llegan, lo más rápido posible. Que estén depositadas o en almacenamiento el menor tiempo posible. Que la logística se agilice, que los vacunatorios funcionen. Pero eso lo vamos a charlar después. Entonces, 7, volvamos aquí, esta es la cifra, 7.417 enfermos de coronavirus peleando entre la vida y la muerte. Córdoba, Córdoba está en un estado muy complejo. Hoy escuchaba a uno de los titulares del hospital del sanatorio Allende, una de las entidades privadas más importantes de mi ciudad de Córdoba, diciendo, técnicamente estamos en colapso sanitario. Tenemos prácticamente al 100% todos los servicios completos. No es el caso de todo el sistema de salud de Córdoba. Pero que el sanatorio Allende y otros de los más importantes, o el grupo de los más importantes, esté en esta situación, es muy complejo. Se están analizando medidas. Río Cuarto, otra de las ciudades, junto con Villa María, de las más importantes, y San Francisco, también está en una situación muy compleja. Después lo analizaremos con Claudio. Es el derrame lógico del virus, desde el AMBA hacia el resto de los otros conglomerados. Ya Rosario lo venía teniendo de hace un buen tiempo, este problema sanitario. No había camas, recuerdan ustedes, en 160 kilómetros alrededor de Rosario. La primera cama que se podía encontrar disponible. Esto estamos hablando de la semana pasada. Vamos a seguir. Atención, porque acá sí hay una correlación. Claudio, 78,1% es el porcentaje que aumenta, y esto también es muy visible, el porcentaje de camas ocupadas de terapia intensiva en todo el país. Acá está muy descriptivamente expuesto cómo ha ido aumentando. Este número, el del AMBA, siempre fue superior, que también está aumentando, pero en menor medida que el resto del país. Este es el porcentaje de camas de terapia intensiva ocupados en el AMBA, Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires. Y este es el dato del resto de la Argentina. La pandemia avanza por el resto de la Argentina. ¿Es así, Claudio? ¿Me equivoco? Es así, claramente. Es decir, la descripción de Córdoba tiene analogía con gran parte del país en cuanto a la ocupación. Y dejame aclarar que de las 7.417 camas que están ocupadas de terapia intensiva, no es el 100% de camas con pacientes que están en asistencia respiratoria mecánica. Es decir, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva explicó también de que la cantidad de pacientes que están dentro de una terapia intensiva no es el 100% que está intubada, ventilada y con esos requerimientos. La mayoría sí, cerca del 75% de esos 7.417 en promedio van a estar con necesidad del respirador. Hay un porcentaje menor al 10% que están con una cánula de alto flujo, que es lo que puede venir antes del respirador y puede evitarlo. ¿Ese es el famoso bigotero? ¿La cánula? No. Es después que una bigotera, porque la bigotera entra, como bien dice, por ambas narinas, entra por la nariz un flujo específico, pero pequeño, de oxígeno. Entonces, eso es como mínimo requerimiento. Una bigotera puede estar en una sala común. Es decir, lo que no va a estar en una sala común es cuando empezás a requerir mayor cantidad de flujo de oxígeno y eso es una cánula que se llama CAFO, que es una cánula que permite que el flujo pueda entrar a una concentración mayor y a un alto flujo, como bien dice el nombre. Claudio, a ver, ese grado de requerimiento de oxígeno con los tres procedimientos, hasta la intubación, ¿tiene que ver o tiene proporcionalidad con el grado de compromiso que tengan los pulmones? Eso estaba leyendo, digamos, ¿cuán comprometidos se encuentran los pulmones? Correcto. Es decir, por eso, un paciente que tiene sintomatología leve, es decir, más allá de auscultar, ver si requiere alguna radiografía, hablo casi como en ambulatorio, una de las primeras cosas que hacen es la saturación, porque a veces la saturación baja, aunque uno no se sienta tan mal, es decir, y uno no tenga insuficiencia respiratoria. Pero claramente cuando uno está frente a una situación en donde empieza a claudicar la función respiratoria, es cuando necesito requerimientos de oxígeno y necesito requerimientos en algunos momentos en donde el oxígeno entre de una manera más, con una presión mayor o directamente que tenga que poner a un aparato que funcione como mi pulmón para poder generar el proceso respiratorio o ventilatorio que el pulmón no puede hacer cuando entra en insuficiencia y lo tiene que hacer un aparato, que es la asistencia respiratoria mecánica. Ya que nos detuvimos en esto, y a partir de tu aclaración de que de esas 7.417 camas de terapia intensiva ocupadas, récord, récord en Argentina, no creo que nunca hubo tantas camas en el país de terapia intensiva ocupadas, eso está claro y lo venimos planteando desde hace ya un tiempo. Pero digo, a partir de tu aclaración de que no todos, no todas esas personas están intubadas. Sí hay un dato que también es demostrativo de la gravedad, fundamentalmente de la segunda ola. ¿Qué porcentaje de fallecimientos tenemos en la gente que entra en terapia intensiva? Normalmente, ¿de cuánto es el porcentaje? Sin una pandemia, 10, 20%, 15%, digamos. ¿La terapia intensiva no es sinónimo de una gravedad extrema, terminal? No es sinónimo, es sinónimo de una gravedad extrema, es sinónimo de gravedad. De gravedad. O sea, cuando vos pasás de una sala común a una intermedia o una intensiva, es porque el cuadro que tengas de base, en el caso, digamos, de COVID es respiratorio, pero en otros casos pueden ser de otras características que lleven a un proceso respiratorio que puede claudicar por el pulmón o, por ejemplo, cuando uno tiene problemas neurológicos. También, si tu centro neurológico, tu centro cerebral que maneja el piloto automático no funciona bien, es decir, cuando alguien está demasiado dormido o en coma, el piloto automático no permite que el pulmón respira, aunque el pulmón esté perfecto. Entonces, neurológicamente también muchas veces tenés condiciones, en algunos casos de depresión del sensorio, cuando baja un poco tu estado, que se acerca a un estado más comatoso, pero no por remedio, sino por algún cuadro infeccioso o tóxico, lo que fuera que genere, que tu función neurológica no funciona de manera adecuada, tus pulmones tampoco, aunque tus pulmones estén anatómicamente preservados. Pero sí, estar en terapia intensiva es un cuadro que implica gravedad. Es decir, en general los intensivistas siempre, digamos, hablan de cuadros delicados cuando un paciente entra a terapia. No es lo mismo entrar a terapia porque te operaste, porque tuviste una intervención que requiere 24 horas de terapia, probablemente esté más en un cuadro que no sea de gravedad, pero que sea de control intensivo. Tal cual. Pero en general, en COVID, propiamente dicho, el paciente que entra a terapia intensiva es un paciente que la gravedad del cuadro se complicó y el cuadro es grave o delicado en algún punto. Bien. Vamos a redondear entonces los datos. ¿Tenemos positividad de cuánto, chicos? Me indican. Seguimos rondando el 30%. Siempre más o menos el 30%. Creo que acá sí hay un parámetro. Digamos, si la Organización Mundial de la Salud dijo que el parámetro deseable, óptimo, es por debajo del 10% de la positividad, bueno, la Argentina ha tomado su propio parámetro. Su propio parámetro es 30%. Que está, es un sub, sub óptimo, Claudio. Ya lo hemos, ya, digo, cansa decirlo, pero hasta la, digamos, se permanece así, por incapacidad, porque no quieren, porque no saben o porque no pueden. La verdad que nunca lo termino de saber. Pero siempre queda rondando el porcentaje en lo mismo, ¿no? Es decir, suben los testeos, suben los positivos, pero el porcentaje y la proporción se mantienen, así como la proporción entre los positivos y los fallecidos, también mantiene una proporción diaria. Pero lo que vos decías antes, por ejemplo, de alguien que esté cargando positivos o fallecidos de hace varios meses atrás, modifica bastante la estadística de lo que estamos intentando interpretar. Exactamente. Bueno, esa es la clave. Si provincias cargan fallecidos en esa lista que se da cada 24 horas y que todo el mundo automáticamente dice, últimos datos, los datos de las últimas 24 horas, uno va al número y dice, fallecieron en la Argentina 641 personas. Pues no, en las últimas 24 horas, no, no es así. Hay un porcentaje de estos fallecidos que se han dado en las últimas 24 horas, un porcentaje que se ha dado en la última semana, un porcentaje en el último mes. Y hay casos de provincias que están blanqueando, oficializando estadísticas de febrero, enero, marzo. ¿Serán residuales? ¿No harán al volumen total? Puede ser, pero como dice Claudio, lo que se necesita es una hoja de ruta lo más fidedigna posible de qué nos está pasando día tras día. ¿Por qué? Hoy le escuchaba a Soledad Acuña, por ejemplo, ante la posibilidad de adelantar o no adelantar vacaciones de julio. Estamos observando la curva epidemiológica día a día. Bueno, este día a día depende de estos datos, depende de los casos confirmados, depende de los testeos realizados. La Ciudad de Buenos Aires lleva sus propias estadísticas, de hecho, es uno de los conglomerados que más testea por cantidad de habitantes. La Provincia de Buenos Aires, por cantidad de habitantes, es de las que menos testea. Reitero, por imposibilidad, por decisión metodológica, o porque la imposibilidad encubre o disfraza la imposibilidad metodológica. No lo sé, pero el muestreo territorial, bien, gracias. Se testea al que tiene síntomas, se testea al que tiene síntomas. Se rastrea o, en todo caso, se aísla al paciente que ha tenido contacto estrecho, pero no se lo testea. Ya hay un considerado bajo determinados parámetros que es caso positivo. Bueno, no ha sido así en los países, ahí está Christian Martin para contarnos de Inglaterra, está la doctora Marta Cohen, que nos ha dicho tantísimas veces, que nos ha explicado pedagógicamente cómo se ha hecho en otros países. Israel, Estados Unidos, digamos, el muestreo, el testeo territorial, muestral de una población. Argentina no lo hace. Bien, 641 fallecidos que, esto sí, esto sí, por más que tengamos fallecidos de ayer o de una semana que serán cargados en el sistema, no sé, en dos semanas o en un mes, esta cifra es inapelable. La Argentina ya está llegando, mañana tal vez estemos en los 79.000 muertos, en los 79.000 fallecidos. Silvia tiene datos de vacunación, tiene datos como siempre, ya están todos nuestros compañeros. Los saludo con un titulito corto. Vamos, vestida de rojo, la señora Silvia Mercado. ¿Cómo anda, Silvia? Muy bien, muy corto. Te digo que la Ciudad de Buenos Aires ya vacunó al 50% de la población docente y espera el martes vacunar a la totalidad de los 110.000 trabajadores docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Este es un dato muy importante, es un dato de servicio con el que quería arrancar porque hay docentes que todavía no se han inscrito, Pablo, y me parece que es muy importante que lo hagan. Después tengo detalles no revelados hasta ahora sobre la reunión que ayer el presidente mantuvo con la DAIA. Bien, interesante. Mucho enojo, ¿no? Mucho enojo de la DAIA. Diría que el presidente fue hiper empático. Diría que no salieron enojados los dirigentes de la DAIA. De algún modo, el título que yo le puse es ¿Cuál es el verdadero pensamiento del presidente? Vos me decís que los trató muy bien. Los trató muy bien y se manifestó muy convencido de los argumentos de la DAIA. Un dirigente, el que consiguió la reunión, lo puso así, con este título. Me pareció escuchar al Alberto Fernández del 2015. Claro, pero en la Cancillería es el Alberto Fernández del 2021. La decisión de la Cancillería, porque cuando lo llamaron a Sergio Uribarri, el representante argentino en Israel, con el representante de Israel para América Latina, dijeron, sí, todo muy bien, las quejas de ustedes, discrepamos, pero nosotros mantenemos nuestra posición de que se investiguen todos los delitos de lesa humanidad. Espero que no malinterpreten de que estamos homologando a Hamás con el Estado de Israel. Pero en la diplomacia las ambigüedades no cuentan. En la diplomacia los papeles cuentan, los gestos concretos. Argentina ha sido anotado al lado de Irán, de Venezuela, de China, de Rusia. ¿Eh? Eso es clarito. Ya después les voy a contar el dilema que tiene el Club de París. El dilema que tiene el Club de París con la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Lo plantearía en estos términos. Esta noche me voy a explayar, porque quiero hablar de inflación ahora, en un rato con Salvador Ristéfano. Esta noche en Voces. ¿Cuál es el dilema del Club de París y el Fondo Monetario con la Argentina? Ya dan como un caso perdido. ¿Empujan a la Argentina? ¿Hacia Rusia y China? ¿O lo rescatan al país? En eso están. No por virtudes propias o porque le crean, o por el plan económico, por lo que sea. Solo por una cuestión geopolítica. Eso están pensando en el staff del fondo. Y eso están pensando los países que integran el Club de París. Fundamentalmente, Japón y Alemania. Señora Lourdes Marchese, título, por favor. Ya que mencionó la DAIA Silvia Mercado, yo te voy a decir que hay un visto bueno, digamos, para que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hable en audiencia en la causa conocida como memorándum con Irán, porque la fiscalía, digamos, en un dictamen favorable dijo que esto sea posible. Traducímelo a eso. ¿Te lo traduzco? Sí, ¿qué significa en términos de incidencia en el juicio? A ver, lo que está buscando justamente es que haya un sobreseguimiento, presentaron nulidades, pero no lo quiero hablar en esos términos técnicos, pidió el sobreseguimiento en la causa. ¿Por qué? Porque están alegando que hubo visitas de dos camaristas al expresidente Mauricio Macri y porque dice que esa causa nunca se tendría que haber reabierto y que en el momento que se reabrió, justamente lo que hicieron estos dos magistrados fue visitar la Quinta Oligo. ¿Que hable Cristina? ¿Lo beneficia a Cristina o es en contra de Cristina? ¿Que hable Cristina en esta causa? Bueno, a ver, todos están pensando en lo que fue dólar futuro que terminó con un sobreseguimiento de la vicepresidenta. Así que hay que prepararse para el discurso que tenga para decir el día que se haga esta audiencia, que seguramente se va a hacer, tiene que definirlo el Tribunal Oral Federal número 8, Pablo, pero bueno, obviamente ya con el visto bueno de la fiscalía de Marcelo Colombo, yo creo que... Se viene otro show. Se viene, se viene, preparen los pochoclos, diría yo. Javi Larari, título para ver, ¿cómo le va, Javi? Pablo, buenas tardes. Se ensañaron con los productores, el gobierno muestra al campo como enemigo de la sociedad. ¿Quién dijo esto? El nuevo presidente de la sociedad rural, me estoy refiriendo a Nicolás Pino, en declaraciones a La Nación. Te lo remarco, Pablo, ¿por qué? Porque Nicolás Pino tiene un perfil, si se quiere, más duro, más crítico con el gobierno. Estamos en la antesala de lo que puede llegar a ser el último día de paro, en el día de mañana, cese de comercialización de hacienda. En el campo algunos quieren que la mesa de enlace levante la medida de fuerza, porque tienen que salir a vender, porque necesitan vender hacienda. En el gobierno, por ahora, mantienen por 30 días el cierre de exportaciones de carne, pero quería marcarte las declaraciones de Nicolás Pino, que ayer ganó una elección muy ajustada, por apenas 56 votos. Gracias, Javi. Hablando de economía, ¿vamos a la editorial? Le hago un cuentito.